Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monsters Super League y vamos a continuar justo donde lo dejamos, bueno justo donde lo dejamos, miento, ¿para qué digo eso? si he estado jugando fuera de cámaras, bueno pues he montado un nuevo equipo de lucha, he ido aprendiendo más del juego y vamos a estar haciendo unas cuantas tareas ahora y así pues vais viendo lo que voy consiguiendo pues bueno, de momento vamos a invocar, que tenemos una invocación aquí gratuita, bueno tenemos dos realmente vamos a invocar, a ver que sale por aquí, huevo normal, que triste, esto no puede salir mucho aquí roca, mira es la primera vez que me sale este, no lo había visto nunca y a ver, esta invocación me hace más gracia, mi inventario de astrónomos, de astrónomos digo, de astromones está lleno, ¿te gustaría agregar cinco casillas? sí, vale ya tengo 95, creo que cuando llegue a 100, si no me equivoco me habilitarán el inventario, que es como una especie de almacén venga, vamos a invocar, o sea que me he gastado una pasta gansa ahí ¿solo un brillo? pues solo un brillo será malo oh, un amigo, un amigo, oh, 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 que interesante, porque me parece que igual tengo algo para gradear vamos a ver, tienda de cristales, eh, 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 bueno han puesto algunas cosas que se pueden comprar por oro pero ya veis, me gustaría comprar por lo menos el huevo legendario, pero ahora mismo me he quedado prácticamente sin dinerito así que no va a poder ser, pero sí que vamos a echar un vistazo a los monstruos porque si no me equivoco, a ver, con esta mijo, un momento, serían tres las que tendría dime que sí, un momento, porque estará por aquí perdida en el limbo evolución ah, pues no, me falta una si consigo una mijo más tendría una ran y podría gradear la ran que estoy utilizando eh, bueno, que estaba utilizando, mejor dicho así, vale, vale, vale una, dos, tres sí, tengo tres, es que son cuatro, perdón necesitaría una más, bueno, y aparte pasta, porque son 90.000 creo y devolución, 50 más más luego todo lo que necesite para la ran mucho dinerito, veo yo que necesito pero bueno, vamos a la astroquería a reclamar las gemitas que vamos consiguiendo por descubrir nuevos monstruos y, 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 y ¿podemos invocar? ¿qué podemos invocar? una fusión uh ¿qué fusión podemos hacer? no me digas que es de la mijo a la mijo para conseguir al lupus no, va a ser que no que no la voy a utilizar venga, vamos a los retos a ver, tenemos uno cumplido agrega casillas de tu inventario esta la voy cumpliendo así que guarda 100 astromones en tu inventario vale, 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 vale hay que guardarlo sí, 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 sí venga, vamos a las diarias a ver, tenemos que entrar en el calabozo de piedra estelar pues vamos a entrar vamos allá, rapidete calabozo de piedra estelar correcto el B7 no consigo pasarlo tengo que entrar al B5 o al B6 para no ir tan justito así que vamos al B5 y vamos a dejar el equipo que tenemos puesto aunque os cuento cositas aquí el picobión que es el pajarete este que es legendario ayer conseguí encontrar otro legendario y le subí un poco las estadísticas pero ya está bloqueado en nivel 40 quiere decir que no puede subir más de ahí entonces pues lo tengo un poco parado y luego pues en lo que es el equipo que estoy utilizando para para lo que es el mapa ya no tengo esta gente yo no tengo toda esta gente por ejemplo esta la he quitado y esta también tenemos a Victoria de líder y luego os lo muestro tenemos dos personajes más que he estado subiéndolos uno se llama Pesadilla el otro se llama Indra si no recuerdo mal pobre Victoria lo han dado lo han dado hasta en el carrer de identidad bueno pues no sé si va a ser posible que pasemos esta fase a ver la verdad es que el juego es un poco complicado porque tiene tantas tantas opciones y tiene tantos desafíos y tantos retos que es que te podrías tirar así 7 u 8 horas jugando tranquilamente porque la energía es que no se te acaba no sé si lo habéis visto al empezar el vídeo pero tengo 840 de energía es una burrada vamos ni jugando de hecho ayer estuvo como 3 o 4 horas jugando aquí en el sillón todo espatarrado ahí tranquilamente vale ahora lo que necesitaríamos sería pica un tipo de viernes encontrarnos pero es difícil porque son legendarios y entonces pues va a estar dificililla la cosa bueno 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 pues nada nos vamos a pasar aquí pero no pasa nada como la misión era entrar al carabozo pues nos la va a dar como completada oye ya vendemos con con monstruos más adecuados de momento nos vale con entrar y ya está venga hay dos golpetones más venga matame hombre no es tan larga la la espera es que claro como se va curando pues ahí está aguantando como un titán pero bueno yo creo que el boss se encargará de ella va a ser muy difícil que pueda ella solita matar al boss además sobre todo porque como es aradora pues no pega mucho la verdad ahí viene el tío loco jefe supremo astral venga ahora entre los tres me dan todo el amor que yo quiero nada y sigue aguantando a tope madre mía qué barbaridad pegar no pega pero hay que verlo que aguanta ahora sí bueno perfecto nos rendimos y nos vamos directamente a recoger la recompensa veis el picobión no puede subir más de nivel eso me molesta un poco porque es como perder un poco el tiempo vale volvemos a la aeronave para el siguiente reto estos son los retos diarios que hay que ir haciendo pues claro para para ir completando a ver 30 de energía esto lo iremos haciendo poco a poco calabozo elemental tenemos que ir una vez en este caso podemos entrar sin problemas es el B2 venga por ellos no son pocos y cobardes venga por ellos no son pocos y cobardes que luego te van a servir para las revoluciones en los monstruos entonces es bueno ir entrando de vez en cuando aunque sea un poquito un par de niveles o farmeando el mismo nivel incluso si se puede dejar en automático farmeando pues no hay problema estamos el jefe supremo tenebroso pues venga a por él vale yo creo que le pegamos bastante bien para tener dos secuaces que también han cobrado con los combos ya me va bien ya venga ya prácticamente es mío apretó un sombrío uuuh vale nada majete que ya a tu casa y te he dado tranquilos vale me llevo la experiencia poquita porque los calabazos dan muy poquita experiencia aunque eso sí nos llevamos las piedras elementales que nos quiera dar a ver en este caso cuantas son bueno pues dos piedrecillas tampoco se has tirado mucho eh venga volvemos a por el reto disculpadme a ver donde estamos que me pierdo aquí los retos obtener recompensa vale tenemos que luchar la liga astromones que es el pvp también lo podemos hacer sin problema más de momento hemos estado ganando las batallas vale si no no te enrolles se irá que no estamos para rollos a ver contra quien podria luchar no contra estos evidentemente que tienen nivel 60 como va a ser que no uuuh esto que es eh porque tiene esta gente de nivel 1 pues a ver un momentito te van a pegar mucho no o es que me equivoco y son super chachis de la muerte y me van a pagar un palizón a ver a ver tú serás mi próxima víctima son nivel 1 en serio pero que pasa a ver si son nivel 1 ha aparecido un monstruo oculto pues no sé pues no sé por qué se ha puesto este luchador porque la verdad yo pensaba yo digo habrá un truquete aquí que serán de nivel 1 pero pegarán unas leches importantes pero no creo que no pues nada no voy a ser tu víctima por lo que veo gano batalla completo reto y oye pues mira seguimos adelante un huevo normal mandado que ilusión no lo voy ni a abrir me parece a ver continuemos venga vamos a por ese reto obtener la recompensa intentar mejorar las gemas tres veces esto sí que es complicado bueno intentarlo no intentarlo es fácil bueno aquí tenéis a los dos personajes que tengo actualmente en el equipo la verdad que me gustan bastante tengo que decir vamos a intentar subirle la gema a más 10 vamos a intentar tres veces yo creo que no pasará pero bueno vaya por dios más pronto digo algo pues nada he podido aumentarla a ver la siguiente mejorar dos y una más tres pues ahora por hablar he podido mejorar dos esto ayer lo estuve intentando y no hubo forma bueno no las mejoro más porque son gemas de nivel 2 tres estrellas y al final van a salir gemas mejores entonces tampoco quiero invertir demasiado dinero en ellas a ver intenta atrapar un astromón tres veces eso lo haremos ahora en la historia dale una fruta al astromón claro que sí enseguida va a ver tienes aquí para comer maja pues no parece que tengas pero no pasa nada te damos 10 a ti y te vamos dar 7 a ti y bueno tenemos un reto que hay que subir a victoria a nivel 40 así que todas las frutas que tenga no lo he pensado se las tendría que haber dado todas ahí ya pero bueno en fin para que nos den una victoria nueva y podamos mejorarla despertarla envíale solo a tus coleguitas claro que sí enviar a todos y obtenemos alguna astrogema por ahí que recolectamos vale perfecto pues otro reto cumplido y vamos a atrapar un astromón perdóname tengo un poco de cara a espera como tenemos que atrapar 5 astromones en el bosque fantasma pues vamos a hacerlo no 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 quiero regresar a la aeronave voy directamente aquí vamos a intentar atrapar a 5 astromones si venga ahora vamos a dar la batalla automática porque así será más rápido no 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 detenemos vamos a esperar siempre al último round a los empezadas evidentemente un épico un legendario perdón un raro o un super raro me encanta que voy a tirar la espada ahí vale vamos a intentar atrapar ahora déjanos atrapar por favor déjanos atrapar que lo van a matar ahí vale venga vamos primero por el botador que en teoría es el más fácil 1 2 y no pues no botador resistió volvemos a intentarlo 1 2 y 3 vale primer astromón necesitamos 4 más pues nada se han resistido ahí divinamente tendrá que ser en la siguiente en la siguiente batalla que repetiremos vale victoria y nos llevamos pues un poquillo de experiencia aquí los majestes suben bastante rápido porque están a nivel 29 se llevan una buena diferencia con victoria y con el picobión vale una gemita de 2 alguno dirá pues si has cogido un botador ¿cómo se llama Cieno ahora? pues pues sí cuando capturas un astromón siempre es en su en su fase preliminar en la primera de todas vamos eso es una de las cosas que no me gusta porque no tiene mucho sentido yo creo que lo complicado va a estar después en sacar astrofones iguales los que tengo que no son los que están en la historia y entonces subirlos de nivel y evolucionarlos va a estar complejo yo creo bastante además vale para el round 3 vamos a atrapar necesitamos 4 más todavía bueno todos son botadores pero bueno si están igual de espabilados que el anterior ahí están segundo astromón se escapó lo volvemos a intentar ahí está el tercer astromón creo si no me equivoco sí y ahora pues sí o sí nos toca luchar y terminar la fase ahí está el cielo y vamos a poner dos últimos astromones que nos hacen falta para completar dos retos uno de historia y uno de de diarias ¿qué es lo que no? A ver, ¿qué pasa con Indora? Que me lo vas a matar, eh Cuidado Venga, ahora sí, nuevo round Atrapamos Vale, eso lo necesitamos ¿Vale? Sí Necesito, eh, sí Vale He comprado Porque Era necesario Quiero llegar a A los 100 huecos Me parece que con los 100 huecos Como comentaba antes Te dan el inventario Ahora lo veremos Venga, Petit Grun Que solo me faltas tú Si no me equivoco Quédate Pues muy mal, hombre Vamos a botar el que ajo Petit Por tu culpa Vale, victoria Más nivel por acá Bueno, una gemita de 3, eh Resistencia 5% Vale, creo que lo hemos cumplido ya O me he equivocado yo contando Puede ser, eh Ahora lo vamos a ver Intenta atrapar un astromo 3 veces Esa sí la hemos cumplido Perfecto Y los desafíos Agrega casi a este inventario Vale, esto ya está No, no la hemos cumplido Pensaba que sí Vale, la diaria se cumplirá solita Ahora mismito Y las semanales Pues bueno, como hoy empieza la semana Pues queda un montón para hacer Pero bueno, que esto yo creo que Poco a poco lo vamos haciendo Durante toda la semana Igual que las mensuales Ahí queda mucho por hacer Vamos a completar lo que estábamos haciendo Que concretamente es la misión esta Atrapa 5 astromones Digo, madre mía 5 astromones en el bosque fantasma Me falta 1 Para cumplir Pues nada Vamos aquí otra vez Y esperamos a la última ronda Vamos a completar Venga, ahora sí Última ronda Y a capturar A ver, os vais a dejar capturar Que solo me falta uno Con uno me valdría Pero bueno, ya puestos Si se dejan los tres Ahí estamos Lo tenemos Y el último Se escapó Bueno, pues nada Te has escapado Te vamos a dar Ahí tienes Esta vez sí hemos cumplido la misión Vamos a ver Más nivel por ahí Perfecto Una gema de dos Vale, vamos a reclamar la recompensa Ahora sí Esta es concretamente Además son Fruta leñosa Pero esta no es para Perdón Entra el calabozo de oro Una vez Ahora lo vamos a hacer Pero un momentito Porque me da la sensación Yo diría que esta fruta A 15.000 de experiencia Vale ¿Y cuánto me falta a mí? Pues casi 15.000 Pues mira, se la voy a dar Perfecto Ya he llegado a nivel 40 Y en nivel 40 Me tenía que dar algo Alguien Al respecto Pero no sé dónde está Sí Sí Obtener recompensa Vale Perfecto Ahora sí Me ha dado la victoria Que yo quería Bueno, bueno, bueno Victoria Defensor De cuatro Hola Qué chulo Evolución 3 Cómo mola A ver, a ver, a ver Que mire esto Petrificación Los ataques críticos Reducen el ataque del enemigo Y llaman Uh Vale Pero bueno Yo creo que la Lo que quiero es Ascender la victoria Lumínica A cinco Estrellas Bueno, eso es lo que íbamos a hacer O lo que yo quería hacer Mejor dicho Eh ¿Dónde estás? Un momentito Que me pierdo Bostruos Aquí Evolución Este es el monstruo Sí, seleccionar Claro que sí Se lo vamos a añadir Y la despertamos Joder Es que estamos faltando de oro Madre mía Es que Me falta de todo No os preocupéis Que esto lo haremos El problema será sacar Otra Otra ¿De dónde saco yo Otra victoria? Sería complicado ¿No? Pero bueno Solo nos falta Usar 30 de energía Así que nos vamos A jugar Las fases normales Y corrientes Ahora cuando el bingo Nos deje Vale Vale Esto del bingo Es por tiempo jugado O sea Si llevamos como 24 minutos Más o menos Son un montón De fichas Bueno Ya Ahora sí nos deja Vale Me dice que entre En el calabozo De oro Una vez Aquí está Calabozo de oro Pup 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 Aquí Pues nada Vamos a ello Vamos a conseguir Un poquito de oro Nos vendrá bien Para subir A nuestra Victoria El rey Oric Protegido Como no Por sus espaces Cofres Pero bueno Eso es de nivel 10 O sea que Esto está hecho Perfecto Victoria Y otra Otro reto Que vamos cumpliendo De la historia Vale Me ha dado un buen Dinerito No tengo bastante Para Fusionar Todavía Pero bueno En algún momento Podré Bueno 30.000 Igual si tengo bastante Vamos a echar un vistazo Sorprendentemente Evolución De esta Le metemos aquí A la hermosa esta 30.000 Ragatanga Ahí está Bueno Pues tiene más estadísticas Nos falta Una victoria más Y lo tendríamos Luego la podemos evolucionar Bueno Pues el dilema es ¿De dónde saco yo Una victoria? No se me ha ocurrido Mirar A ver Historia Historia Hábitat De este No De esta Esta Astromont Solo se puede invocar O sea que la vamos a tener que sacar Básicamente Invocando Con Con gemas astrales Yo creo Bueno Ya veremos Si quiere salir Pues lo Lo haremos Yo creo chicos Que lo vamos a dejar ya Aquí Porque Como veis Esto Se podría alargar Eternamente Pero bueno Yo intento enseñaros Cada vez Algunas de las cosillas Que tiene el juego Para que vayáis viendo Como es Y nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Como siempre Ya sabéis Si dais like Compartís O comentáis Siempre os agradece Una barbaridad Y que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego